Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el Canal Capital. Un saludo a toda nuestra audiencia en Bogotá, en Cundinamarca, en las diferentes ciudades del país y fuera de Colombia. La magistrada Nelly Villamizar del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha expedido un auto con el que le ordena a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, adoptar la propuesta de la Alcaldía de Bogotá para la reserva Thomas Van der Hammen, una reserva ubicada en el norte de la ciudad que la Alcaldía le ha pedido a la CAR que realindere, que reforme con el fin de hacer allí realidad la reserva y un proyecto que mezcle la ecología con el desarrollo. Ha dado mucho de qué hablar este auto de la magistrada y esta noche nos acompaña aquí en Opina Bogotá de Canal Capital para explicar el porqué de su decisión judicial. Erika Fontalbo, buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Un saludo para usted, para todas las personas que nos ven a esta hora. Muchas gracias por acompañarnos en este Opina Bogotá. Y esa propuesta que ha hecho el distrito es la de aumentar de 1.396 a 1.710 las hectáreas en el área de la reserva y en la zona de conservación ambiental pasar de 634 hectáreas a 1.104 hectáreas. Ya están corriendo los plazos que da este auto emitido por la magistrada Villamizar y hasta mañana tienen plazo tanto la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, la CAR como el distrito para interponer recursos, solicitar aclaraciones y adiciones según la magistrada más adelante nos confirmará. Usted ha dicho que esta decisión de la magistrada muy consensuada dentro de su entorno con argumentos muy profesionales, como ella siempre ha tomado sus decisiones, ha generado una enorme polémica, una enorme polémica entre sectores ambientalistas que dicen que es una decisión antitécnica y que debe ser impugnada ante el Consejo de Estado porque claramente no cumple el objetivo que es de, entre otras, garantizar esa conectividad entre los cerros orientales y el río Bogotá, que es en últimas lo que está de fondo para garantizar precisamente la protección de esa amplia zona del norte de Bogotá y también, por supuesto, del río, del afluente más importante para esta zona del país, el río Bogotá. Así es, magistrada Villamizar, buenas noches, bienvenida a Opina Bogotá. Yesid, Erika, muchas buenas noches, con bastante preocupación porque el país entero y sobre todo las sabanas conozcan por qué los jueces tomamos esta clase de decisiones que son, que causan bastante preocupación y a la vez como una alegría en el futuro para Bogotá, pienso yo. Bueno, maestra, iniciemos con este tema para hacerle también pedagogía a nuestros televidentes con un tema que es complejo, con un tema, Erika, que es especializado y que necesitamos entender muy bien. Paso por paso. Paso por paso, sí. Hay un auto que usted pide en los últimos días para pedirle a la CAR que adopte en su totalidad, es usted muy exacta, la propuesta de la alcaldía para la reserva Thomas Van der Hamel. ¿Por qué este auto? ¿De dónde viene este auto? ¿Por qué usted toma esta decisión, magistrada? En el año 2004 yo fui la ponente de la sentencia para la descontaminación del río Bogotá y de todos los afluentes que le llegan al río, en la cual se vinculó a Bogotá y a todos los 46 municipios de la cuenca del río, a todos los ministerios y luego pues esa sentencia fue apelada en ese mismo año y en el año 2014 el Consejo de Estado, componencia del doctor Marco Antonio Belilla, produjo una sentencia que yo pienso que es un hito porque mejora muchísimo más lo que hicimos en el tribunal. Es una sentencia que lo que busca es organizar no solamente que se descontamine el río, sino que se organice todo el territorio de la cuenca del río Bogotá y en ese orden el Consejo de Estado profiere 54 órdenes a los 76 demandados, entre las cuales están la orden 423 y la 425, en la que les ordena a todos los demandados involucrados, especialmente la CAR y a la Secretaría de Ambiente de Bogotá, al Ministerio de Ambiente, que se identifique, inventaríe y restaure todas las fuentes hídricas que son recarga de abastecimiento para el agua de los acueductos y en fin, todo lo que forma parte de las recargas estratégicas en la sabana. Desde ese punto de vista, en el año 2016, cuando el alcalde se posesiona en enero, enero o diciembre fue, se posesiona y lo primero que él le manifiesta, creo y entiendo que, pues, inclusive cuando yo hice, cuando comencé con el tema del río, en la anterior administración de él, él tenía su propuesta con el tema de la Van der Hammen, yo la verdad nunca estuve de acuerdo con urbanización en la Van der Hammen y entonces cuando en el 2016 él insiste en que va a presentar su propuesta, pues a mí me preocupa muchísimo porque, pues, la verdad, yo pienso que todo el tema del río y todo lo que hay alrededor del mismo, del territorio, ya se judicializó y yo pienso que no se puede polarizar en tantas demandas por separado, sino que es este proceso el que debe unificar todo el manejo del río. Por eso el Consejo de Estado designa y le ordena al Ministro de Ambiente que presente un proyecto de ley ante el Congreso de la República para que se cree la gerencia de Cuenca y ahí, inclusive, el Consejo de Estado le da, señala las funciones, que eso, pues, es propio del Congreso y no de nosotros los jueces, y se crea la gerencia de Cuenca y a la vez se crea el Consejo Estratégico de Cuenca. Entonces, ¿por qué se hace esto? Porque lo que se quiere es concentrar todos los problemas de este territorio, no solamente de Bogotá, sino de los 46 municipios que son de la Cuenca del Río, se quiere organizar a partir de la gobernanza del río. Entonces, ahí es donde nace el tema del incidente que nosotros le escribimos de sacato, porque ese es de sacato, pero últimamente yo he cambiado y más que de sacato, yo en los últimos incidentes que he abierto siempre pongo de cumplimiento, porque inclusive en ese caso el alcalde me interpuso reposición, todo su equipo, porque se asustó de que lo iba a declarar de sacatado y tuve que resolver un recurso y decirle que lo que se trataba era de mirar el cumplimiento de la sentencia. Y ahí nace. Es decir, ese interés suyo nace de la misma propuesta que hace esta administración, por lo menos en ese momento era solo un anuncio, Jessy, de intervenir la reserva forestal Thomas Van der Hamme. Nelly Villamizar asume entonces el estudio de esa propuesta y que logra establecer que finalmente la conduce magistrada a esa decisión, al auto que conocemos en los últimos días. En ese momento yo estaba haciendo, como lo hice con todos los alcaldes, un empalme entre el alcalde anterior y el nuevo alcalde para que el nuevo alcalde siguiera con todas las propuestas y los trabajos que estaban haciendo los anteriores alcaldes. Convoco a una audiencia en la que está el exalcalde Petro y va el alcalde Peñalosa. Comenzamos por ahí, oigo, pero en ese momento no hay nada concreto de lo que se va a hacer. Y empiezo las inspecciones judiciales y pues es cuando a mí me suspenden por los temas que Colombia entera ya sabe. Me suspenden y me voy. Yo alcanzo a hacer una inspección judicial en la parte de Torca y alcanzo a ir al Cerro La Conejera en esa oportunidad a algo de Guaymaral. Creo que visité bien un Guaymaral. Y me voy y quedó todo parado. Porque el proceso es... Este proceso, para que lo maneje un juez, se necesitan los 17 años que yo he tenido en el tema del río. Porque es que no es después de la sentencia, es antes de la sentencia. Que yo tuve que hacer durante un año mesas de trabajo para aprender todos los temas técnicos. porque esta sentencia no es únicamente jurídica. Es muy técnica desde el punto de vista ambiental, organización del territorio. Y entonces, pues la magistrada que me reemplazó, pues ella se ocupó más de los temas de impuestos que es lo propio de la sección donde me encuentro. Y pues quedó parado todo lo del río. Inclusive quedó parado todo el tema de minería que yo venía haciendo inspecciones judiciales para que se cumpliera otra orden de la sentencia que es señalar las zonas compatibles con la minería. ¿Y cuándo se retoma entonces el tema de su cargo? Pues yo llego el 4 de mayo de este año y pues por supuesto todo el mundo enloquecido con todos los temas que a cada uno le interesan. Tuve que terminar primero el tema de minería porque el ministro se iba y él tenía que dejar la resolución sacada porque si no incurría en desacato. Y al mismo tiempo fui retomando lo de la Van der Hammen. Que ya se había presentado la propuesta para esa época porque se presentó en abril de este año. Pero a la CAR. A la CAR. Y yo la desconocía. ¿Sí? No, o sea, a mí no me habían presentado propuesta en ese momento. Habían, ellos se demoraron en que la CAR les entregara los términos de referencia porque pues el alcalde me imagino que hizo las cosas por su lado. Y luego entonces vuelvo y visito el territorio. Y lo visito con todos. O sea, esto no es algo que inclusive el Canal Capital estuvo porque pues lo mejor era que todo el mundo conociera el territorio y sepa qué es lo que está pasando allá. Magistrado, ¿usted por qué encuentra conveniente, necesaria, como dice usted en el auto, la propuesta de la alcaldía para la Van der Hammen? Usted que estuvo en la reserva, como nos ha explicado Erika, que viene estudiando este tema de años atrás porque usted ha estado en decisiones muy importantes para la descontaminación del río Bogotá y por todo el tema ambiental en la sabana. ¿Por qué encuentra esta propuesta conveniente? Y está comprometida con la gobernanza del agua. Sí. Que es el fondo de todo esto. Sí. No, mire, yo apenas terminé las inspecciones que ustedes estuvieron, fueron inspecciones que nos dieron todo el día hasta la noche recorriendo el territorio. Pues yo soy una persona que a mí me gusta sacar las cosas de una. Cuando yo saqué la sentencia del río, yo duré cuatro meses sentada, 17 horas diarias, entraba a las cinco y media de la mañana al tribunal y salía a las once de la noche. Era como si Dios me diera una fortaleza. Amo mucho lo que hago. No quiero llorar. Tranquila, magistrada. Entonces, yo soy una persona que a mí me gustan las cosas de una. Y porque si uno abandona, empieza como que a cogerle pereza. Igual como dice lo de minería. Cuando yo hice lo de minería, el ministro tuvo que esperarme una hora en la audiencia porque yo todavía no bajaba porque estaba terminando de pulir muchas cosas del tema de minería. Entonces, agarré, terminé minería y enseguida agarré Van der Hammen. Y puse, yo nunca he tenido un apoyo del Consejo de la Judicatura para esto. Siempre me ha tocado con Adonoren y con una sola empleada. Y en este caso, dejé parado un poco impuestos y agarré a todo mi personal para que me investigara todo lo que había en el cuaderno de la Van der Hammen y lo que había en el expediente del río. ¿Y qué encontró y por qué la propuesta? Y entonces, empiezo a encontrar los estudios de la Nacional, del Instituto Humboldt, de Perry, el panel de expertos que nombró el mismo ministerio antes de que la CAR declarara la reserva. Y entonces, comparo con lo que el distrito está proponiendo. Y entonces, pues yo veo que es la única solución que hay para el tema de la Van der Hammen. Bueno, cualquiera diría, pero ¿por qué la magistrada? Bueno, sí, calles y vías, ¿sí? ¿Y por qué vivienda? ¿Sí? ¿Y por qué no solamente la restauración ecológica? Pero es que hay muchas cosas ahí imbuidas. No solamente el tema de la restauración ecológica, sino el tema que yo veo a Bogotá muy atorada, asfixiada por dentro de Bogotá. ¿Qué es lo que la propuesta del alcalde Peñalosa, en lo que recuerde de antes, es que Petro hablaba de densificar dentro de Bogotá? Y el alcalde Peñalosa, sí, densificación acá, pero también hay que densificar hacia otros lados. ¿Por qué? Porque es que si ustedes miran Bogotá, yo pienso que es muy difícil densificar a Bogotá. O sea, la ciudad encendida, que es un poco lo que se busca hacer dentro. Yo digo que dentro de todo el territorio del distrito, sí, porque hay que, para allí y para acá, para el norte y para el sur, lo único que no se puede es para el oriente, ¿sí? Y para el occidente, pero no hay territorio para 2 millones 500 mil viviendas que se proyectan que deben existir para el año 2040, porque yo incluí y revisé el estudio, porque no le podía creer al alcalde de que 2 millones 500 de viviendas. Yo dije, esto no, esto es inaudito. Y me tuve que ir a estudiar los estudios sobre el crecimiento de viviendas y ahí están en la providencia. Hay un tema que preocupa mucho a los ambientalistas, porque aquí hemos analizado en varias oportunidades ese aspecto, y es lo que tiene que ver con la conectividad, con la conectividad, precisamente, de los cerros orientales con el río Bogotá, que además, lo hablamos hace un momento, es algo mucho más extendido. ¿Qué encontró en ese tema que le pareció conveniente a usted, magistrada? Erika, ya le explico esa partecita, pero quiero terminar con el interior de Bogotá, porque es que yo esculco todo. Yo estoy viendo que barrios enteros los están convirtiendo de vivienda en edificios de 17 pisos y hasta más, pero yo no veo la reposición de redes que le correspondía al alcalde Petro. Sí se hizo, pero no hay el dinero suficiente para hacer la separación de las redes. Por eso ve ustedes inundaciones, sobre todo en el 2011, porque las aguas lluvias van con las aguas residuales. Entonces, había muchas obras que faltan por terminar y yo veo el derecho de la gente a tener de verdad más parques. Yo, cuando veía al alcalde hablando de parques, yo no lo veía tan profundo en el tema, pero yo ahora, después de que escribo el auto, sí lo entiendo. Y entonces, ¿qué pasa con el tema de lo que tú me acabas de preguntar con la conectividad? Es que esto está más que garantizar la conectividad, porque es que en este momento la conectividad no está garantizada. ¿Cómo está separada Cerros Orientales? Está separada por la Carrera Séptima, está separada por parte de la Novena, está separada por la Autopista Norte. Entonces, el agua no le está llegando, de hecho, por eso las inundaciones en la Autopista y en Torca y en Guaymaral. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Ahí mismo en el auto, cuando tú miras, porque yo traigo todo, yo no oculto ni lo perjudicial, porque si me revocan, yo no tengo ningún interés que el Consejo de Estado mejore como mejoró mi proyecto, mi sentencia. Entonces, están los puntos de las quebradas, inclusive, por donde se va a hacer el corredor ambiental, los pasos de fauna, los pasos de vegetación, tanto subterráneos como aéreos. Entonces, en este momento, cuando yo miro todo eso, así como lo veo, pues yo lo veo con mayor garantía para lo que es la parte ecológica. El tema de los humedales, los humedales, mire, ahí estaba la Fundación La Conejera, que pues siempre dicen que es del alcalde Petros. Para mí, el mayor, la persona en la que yo he tenido mayor confianza es precisamente el Medardo, que es de la Fundación El Humedal La Conejera. Y para mí es como mi Biblia, porque yo lo admiro, porque él esculca todo. Y entonces, yo lo llevo para todos los lados. O sea, y cuando yo le hago reflexionar a Medardo y a los ambientalistas, que hay la necesidad de romper las vías para poder que no ingrese todo el transporte pesado por las únicas dos vías que hay, que es la autopista, la séptima y eso si acaso, y ahora por cota que están ingresando, sino que entran por la ALO. Se va a organizar toda la parte de la avenida Boyacá para llegar hasta Chía, que le va a servir a Chía mismo, que está construyendo tanto. Entonces, yo veo que no hay dinero para hacer todas esas obras. ¿Y cómo se hacen esas obras? Con vivienda. Y entonces, los ambientalistas quieren que todo sea verde, pero es que estamos en un desarrollo de ciudades en el que hay que crear ciudades sostenibles. Y Bogotá es insostenible, porque el calentamiento global cada día nos está llegando más. Mire, yo, ustedes sabían que vine a esta entrevista, estoy muy enferma, y anoche tuve que tomar corticoides para poder venir. Y le agradecemos mucho, magistrada, que esté acá con nosotros, sabemos que está con su voz. Y me vine a las 11 de la mañana de mi casa, y el sufrimiento que yo tenía para llegar acá era muy grande, porque la autopista norte, de las 170 hacia el norte, estaba completamente atorada. Usted sabe lo que es a las 11 de la mañana, esa parte atorada, que no era hora pico. Entonces, los niños y todo el mundo estamos consumiendo ese CO2, porque ahí dicen que por debajo de 24 miligramos de CO2 que produce calentamiento global, pero es que a veces no estamos ni a 5 kilómetros por hora, y eso aumenta el CO2. Y todos los días los niños lo están consumiendo mañana y tarde. Entonces, yo veo el derecho de la ciudad a vivir feliz. Y desde luego, los voy a dejar que me hagan más preguntas, porque tengo muchas cosas más por aclarar. Bueno, hay una cosa, Erika, puntual, y es si el Consejo Directivo de la CAR se reúne, hace su sesión, y por alguna razón se opone a la instrucción que usted dio. Tiene plazo de 8 días para hacerlo después del proceso que termina, de acuerdo también con el plazo, y me gustaría que ella lo ampliara, Yesid, porque me lo había precisado antes para una serie de aclaraciones y demás que ella tendría que hacer, y luego vendrían esos 8 días hábiles, pues evidentemente ahí se van ajustando los tiempos. Sí, ¿qué pasaría si el Consejo de la CAR se reúne magistrada, no acata la orden que usted dio? ¿Qué puede ocurrir? Mire, yo les voy a decir una cosa. Cuando yo empecé con el tema del río, yo quería que todo fuera así. Quería que todo el tema de los interceptores y las plantas de tratamiento de canoas y la ampliación de la petarsa alitre, quería que todo fuera, como lo decía la CAR en ese momento, año 2009. Y yo estaba dispuesta a meter al que fuera, a la cárcel o lo que fuera, porque pues mi temperamento es así. ¿Templado? Sí, y además porque yo toda la vida he sido juez, y la verdad yo no le debo favores a nadie, entonces no me preocupa a quién le impongo o no le impongo. Y entonces, pero yo he cambiado. Yo he cambiado, antes me tenían mucho miedo. Ya como tengo que recorrer el territorio con más de 70 personas en cada inspección judicial, que lo hago dos veces a la semana, porque es un territorio muy grande, con muchos problemas. He aprendido a oír a los demás y a entender. Y a entender que esto es un tema de contaminación de 40 años, y un tema en el que el país está hasta ahora avanzando, porque está saliendo de... Antes yo creo que nunca se hablaba de corrupción, porque no había esa conectividad, ¿sí? Con los medios de comunicación. Y hoy en día salen muchos temas de corrupción, pero yo también veo que el país está avanzando y que la administración pública está cambiando. Que si los jueces todos actuamos con honestidad, que si hay una buena fiscalía, una buena procuraduría, unas buenas cortes, así haya uno que otro foco negro de juez, de todas maneras las cosas se van a hacer. Pero maestra, voy a conseguir la pregunta. Entonces voy allá. ¿Qué pasa si la CAR no acata su orden? Entonces voy allá. Sí, señora. Yo he aprendido a tener una mente más abierta y a mirar las razones, ¿sí? Cómo quisiera que la CAR accediera, ¿sí? Cómo quisiera que accediera porque veo, en mi conciencia veo que es lo mejor. Pero igual tengo que oír las razones, porque acuérdese que ellos están en un trámite allá, ¿sí? Y ellos, los técnicos son ellos, ¿sí? Yo simplemente a mí me presentan una propuesta que la veo muy plausible para los objetivos de la sentencia y del río. Y por eso accedo a eso, porque el juez, ¿qué hace un juez? El juez tiene dos partes. Una que dice sí y otra que dice no. Y el juez tiene que ir por la mitad. Y el juez puede llegar a decir sí o puede llegar a decir no. De hecho, en muchos temas he dicho sí y nadie me ha dicho que me he extra limitado, ¿sí? Y entonces, cuando la CAR me presente sus razones, que yo sé, en mi convencimiento, por lo menos el tema de la conectividad, tiene que ir ya. Y el tema de las vías. O sea, eso no se puede aplazar. Eso no se puede aplazar. Eso es inaplazable. ¿Usted está convencida de que en la CAR va a haber vía libre a su...? O sea, si me da otras razones, pues yo tengo que mirar qué razones son jurídicas y técnicas, porque muchas veces son más técnicas que jurídicas. Claro, pero permítame un tema de los plazos, porque muchas personas, luego de conocer el auto emitido por la magistrada, dijeron, bueno, hacemos cuentas a ocho días y demás, y parecería eso ser muy rápido, pero como ella muy bien indica, la experiencia y los años le han dado el conocimiento de que todo se va demorando. Entonces, una vez emitido el auto, que ocurrió la semana pasada, tanto el distrito como la CAR tienen plazo hasta mañana, ¿de qué, magistrado y amistad? Interponer recursos, solicitar aclaración y adición. ¿Interponer recursos es...? Reposición, y ellos interpondrán apelación, se mirará si el auto es apelable, en qué órdenes es apelable, en qué órdenes no. ¿Sí? Y eso lo tiene que hacer usted misma. Sí, claro. ¿Y cuánto tiempo se toma ese proceso? Yo, apenas me presenten las reposiciones, inmediatamente ya tengo a mis auxiliares haciendo resúmenes, hay que dar traslado, ¿no? O sea, en secretaría tienen que darle traslado a las partes para que se pronuncien sobre el recurso de reposición, porque sobre el de apelación no hay que dar traslado. ¿Y eso cuánto podría demorar? No, son dos, tres días que se fija en lista para la reposición, para el traslado a la parte contraria. Por decir, la CAR interpone reposición, entonces hay que darle traslado, en un mismo auto se da traslado de los recursos de la CAR y del distrito y de los que quieran interponer, porque pues ahí toca que mirar quiénes tienen... ¿Puede ser los de la comisión que integra las vedurías de la Banda Raja? Sí, la procuraduría también, ¿sí? La contraloría. Entonces, el secretario hace en secretaría fija en lista el recurso de reposición, porque la apelación no tiene traslado. La apelación, si no tuviera reposición este auto y solamente tuviera apelación, por ejemplo, si fuera sentencia, solo tendría apelación, ¿sí? Pero como es, las providencias son sentencias y autos. Esto es un auto. Entonces, traslado y inmediatamente sube al despacho a resolver. ¿Y ahí sí entrarían esos ocho días para que la CAR se reuniera para tomar una decisión? No, ahí ya le están corriendo los términos. Ahí le están corriendo los términos. Se reúne el próximo martes. Y al distrito también, porque yo les dije que a partir de la notificación. Es que, mire, es muy preocupante de todo el tema de la gobernabilidad. Ahora, el tema es que cuando hay cambios de administraciones, llegan los nuevos alcaldes. De hecho, porque el río, tantos años no ha pasado muchas cosas que han debido pasar. Porque llegan y se gastan la plata en otras cosas, tienen otras propuestas, otros planes. Y yo creo que acá hay que hacerse un plan de desarrollo de las ciudades que sea para sí en futuro, de tal manera que no se atracen los proyectos que vienen anteriores. Porque fíjense que los alcaldes anteriores pienso que estaban más de acuerdo con el pensamiento de Peñalosa que el alcalde Petro. Porque el alcalde Petro llegó a cambiar el POT precisamente para dejar esa parte como si fuera intocable. Sin embargo, no hubo nada, no se hizo nada para conectar y para restaurar toda esa zona. Entonces, se va a Peñalosa, llega otro alcalde. Y entonces, ¿cómo queda esto? Es empezar casi que de cero, ¿no? Sí, y los jueces a imponer sanciones, y entonces el juez es malo porque impone sanciones, el juez está confabulado con la otra. Mire, si hay algo que yo tengo es que ni estoy con Peñalosa, ni estoy con Petro, ni con ningún partido. Porque yo siempre he sido juez desde muy niña. Maestra, a usted la aplaudieron, como usted recordaba ahora, cuando usted emitió, Erika, ese fallo histórico para salvaguardar el río Bogotá. Pero usted ha visto, magistrada, que con esta decisión, pues los ambientalistas que en su momento la aplaudían, ahora la cuestiones la critican. Le dicen que usted se extralimitó en sus funciones, le dicen que no está teniendo en cuenta los argumentos de los ambientalistas. ¿Qué le responde usted? Aprovechemos este espacio aquí en el Canal Capital, magistrada, para que usted le responda a sus críticos, a los que hoy en día la están cuestionando por su decisión. Número uno, como decía una hermana que está muerta, mi enorme mía, número uno, a mí no me aplaudieron cuando yo saqué la sentencia. A mí me metieron, me interpusieron nueve procesos disciplinarios y prevaricato por acción, prevaricato por omisión y abuso de autoridad. Porque yo dije, no voy a dejar que la plata del río se la sigan malgastando con unos contraticos y engañándole al país de que le están invirtiendo al país y nadie en ese momento hacía nada, ni los ambientalistas ni nadie. Nadie hacía nada. Entonces, eso es lo primero que no solamente fui aplaudida. Fui aplaudida por el periódico El Tiempo, que en ese momento hasta editorial me dedicó. El periodista, ya se me olvida el nombre, muy querido, Los Santos, fui aplaudida por ellos. De resto, yo no fui aplaudida para nadie. ¿Y por qué no fui aplaudida? Porque yo dije que mientras que subía la sentencia al Consejo de Estado yo iba a seguir vigilando el cumplimiento de las funciones que a cada uno de los demandados le correspondía. Y eso no le gustó a mucha gente. Porque yo, con pactos de cumplimiento, logré que los alcaldes se comprometieran a ser parte de las obras para la descontaminación del río en los planes maestros de conducto y alcantarillado. Entonces, como yo dije que no iba a dejar que se robaran la plata del río, pues por eso me denunciaron. Pero yo seguí, y me denunciaron por abuso de autoridad porque dijeron que yo tenía que parar ese proceso y no podía hacer nada. Y fui denunciada por la misma Procuraduría. ¿Y ahora? Ahora. ¿Qué decirles? Después del fallo de la... Como ya me había ganado la confianza de los ambientalistas durante esos 10 años anteriores a que el Consejo de Estado dictara su fallo. Entonces, todo el mundo vino feliz. A donde mí. Todo el mundo. Feliz. Tanto demandados que estaban en contra como los ambientalistas y todo el mundo. Y empezamos a trabajar con todos. Y a revisar todo. Porque es que yo estoy tocando todos los 46 municipios. Esto es un tema que en el mundo no se puede... No se conoce un tema como este. Entonces, he tomado decisiones como parar construcción por todos los lados porque no se están cumpliendo el tema de las petar. Como parar el tema de la minería. Como parar... O sea, si le digo... Mire, yo voy hasta Esculco los restaurantes para mirar si hay trampas de grasas o no. Porque no le creo al distrito. No le creo a nadie. Entonces, yo Esculco por todos los lados. Y... Y ellos estaban felices. Y ellos fueron los que propusieron el tema de la Van der Hammen. Pero es que, perdóneme, uno no va a fallarle a favor de una sola persona. Uno es juez de dos personas. Y cuando yo reviso todo con ellos mismos, con la Procuraduría que está de acuerdo con esta postura, porque eso viene desde antes, no solamente la Procuraduría de ahora, sino la de antes, pues, por favor, aquí, a responderle. ¿Dónde vamos a encontrar la conectividad? Si eso no se va a hacer. Pero yo también le voy a decir una cosa. Es que si yo no veo que de verdad se va a cumplir lo de la conectividad, la recuperación de humedales y el mejoramiento del río, yo puedo parar la construcción en cualquier momento, como la he parado. O sea, el poder que me da la sentencia es muy grande. Y por encima de mí está el Consejo de Estado en el que confío plenamente en el futuro de esta región. Porque el futuro de esta región, mire, el futuro de esta región está en manos de los jueces en este caso. Porque nunca se hizo nada. Y los jueces, lo que estamos haciendo es coordinando y arrastrando a que todo el mundo piensa de una misma manera, que es la protección ambiental. Por eso, ¿usted le da, entonces, Erika, un parte de tranquilidad a esos ambientalistas? Claro, ellos me conocen. Por favor, el resto es política, lo que están haciendo. Por favor, el resto es aprovecharse de una decisión judicial para decir que es que me extralimité y que estoy desbordando la Constitución y la ley. Y cómo no lo han dicho antes, cuando yo ordeno apropiación de dinero, vigencia futura. Y si usted revisa la sentencia del Consejo de Estado, pues el Consejo de Estado, entonces, desbordó la Constitución y la ley. Cuando dice que la gerencia de Cuenca y le señala funciones. Pero volvamos precisamente, magistrada en aras, de la comprensión de las personas que nos ven y de esos sectores que han generado críticas. Cuando usted encuentra en esa propuesta de intervención de la Van der Hammen lo que tiene que ver con el tema de vivienda, con lo que tiene que ver con el tema de las vías que serían extendidas para garantizar salidas hacia el norte de Bogotá. ¿Hay algo que le preocupa frente a ese tema? ¿O usted cómo recibe esa información tal y como está planteada la propuesta? No, nosotros vamos a estar esculcando, no solamente yo, sino todo el Consejo Estratégico de Cuenca y todas las ONGs y todos los que están metidos en el río. Nosotros vamos a estar yendo al territorio a revisar que las cosas se estén cumpliendo. Mientras yo esté, yo lo voy a hacer. Pero ese impacto que muchos ambientalistas dicen, ese sería un enorme impacto que acabaría con la reserva. ¿Tiene asidero? ¿Tiene sentido? Por favor, esto es un tema muy técnico. Que digan cuál impacto es el que tiene si en ese momento dejaron rellenar casi toda la reserva. Ahí estaba Medardo, que era el que me ponía las quejas de cómo se rellenaron con canchas de fútbol y todo lo que estaba relleno. Eso quedó en las grabaciones. Por favor. Usted estuvo en la reserva, la recorrió, magistrada. Toda. Lo se ha contado aquí, toda la recorrió. ¿Con ellos? Sí, con los ambientalistas. Claro. Bueno, de lo que vio, Erika, ¿qué fue lo que más le preocupó? ¿Qué fue lo que usted más la como vio? Pues lástima que no le dice cuando los temas de la inundación. Lástima. Sin embargo, yo conozco esos temas de Guaymaral porque muchas veces pasa uno hacia Chía por ahí y ve uno que es desastroso. El olor es nauseabundo porque los vallados se llenan de aguas residuales, porque hay conexiones cerradas. Hay barrios enteros que no tienen servicios de acueducto, perdón, de alcantarillado. Compran el agua con carrotanques. Por ejemplo, le decía a Erika, cuando antes de iniciar el programa, que un juez, ni siquiera yo, que es la que tengo todo el poder de la sentencia, el Consejo de Estado, un juez, me contaban allá en la vereda o en el barrio El Chorrillos, que un juez le ordenó a la empresa de acueducto que le dé alcantarillado a ellos y resulta que eso no se puede así porque esos son barrios ilegales y tienen que entrar dentro de un plan parcial. ¿Y cómo un juez sin plan parcial da esas órdenes? ¿Y cómo los ambientalistas ahí sí se quedan callados? ¿Cómo los ambientalistas se quedaron callados con la Universidad de la Sabana con semejante edificio que está dentro del río? ¿Sí? ¿Cómo se quedan callados con tanta cosa que está pasando? ¿Cómo se quedan callados con tanta cosa que está pasando? Entonces, uno no debe hablar por hablar. Uno hay que respetarlos. O sea, yo los respeto y son mi mayor apoyo y les creo. Y es más, les digo a todos los alcaldes que ellos son mis ojos. Ellos son mis ojos. Y ellos son los que me traen todo lo que está pasando porque hay un Consejo Estratégico de Cuenca pero ellos no tienen el poder coercitivo que yo tengo. Entonces, yo puedo entrar donde yo quiera. No es sino que decretar un allanamiento y ahí estoy yo ahí. Y me voy con ejército y policía. O sea, yo soy una mujer. Mire, yo fui... Empecé siendo juez civil municipal cuando yo todavía no era mayor de edad. Y porque me encargaron apenas salí de la universidad. Juez de instrucción criminal con temas de narcotráfico y homicidios. Y después pasé a los civiles y fui magistrada auxiliar de la Corte Suprema. Yo tengo un amplio conocimiento en todos los temas del derecho. Y la verdad, soy una juez que soy proactiva. A mí no me gusta dormir las cosas. Entonces, total que donde los ambientalistas quieren que yo esté, ahí voy a estar con ellos. O sea, esto es un tema que el alcalde no va a poder hacer las cosas a su antojo. Esto es un tema que ellos hacen sus diseños y los vamos a ir a confrontar en el territorio. Vamos a hacer audiencias, todas las que se quieran y las que necesiten, con el tal de estar vigilando lo que se está haciendo. Pero es necesario hacerlo. Claro, claro, porque yo no puedo dejar que pase. Mire, me fui un año y todo lo que pasó a una universidad con sótanos debajo del río. Entonces, imagínese usted quién hizo eso. dónde estaba todo el resto del país de la sabana y autoridades para todo lo que ha pasado. ¿Por qué la CAR ha podido hacer la adecuación hidráulica del río? Porque la magistrada ha estado encima. Porque cuando no apoyan el ingreso de la CAR enseguida yo estoy decretando allanamientos, estoy decretando providencias, convocando a todo el mundo, a las audiencias. O sea, a mí esto del río me ocupa, o sea, yo por ejemplo para sacar este tema de la Van der Hamen, estas últimas semanas yo no estuve en casa. Yo estuve escribiendo todo el día y revisando. O sea, esto es un tema de una responsabilidad tan grande que es el futuro de la sabana. Es como voy yo a que cuando yo me muera mis nietos, mis nietos digan mi mamá destruyó la sabana con una orden judicial. O sea, como, por favor. Magistrada, dice usted que con este tema se ha hecho política con el tema Erika de la Van der Hamen. Yo sí creo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué evidencia usted que se ha dedicado a estudiar estos temas? ¿Por qué evidencia que se está haciendo política, magistrada? Mire, en este país hay un problema que es lo que yo veo cuando lo veo de un lado y del otro. Tema de guerrilla, tema de tantos temas tan apoyosos que hay en este país. Y yo creo que la gente tiene que construir hablando y respetar las opiniones del un lado y del otro lado y no aprovechar para sacarle los defectos del otro o el pasado del otro. Mire, cuando yo empecé el tema del río, era terrible, el río olía, yo lloré cuando conocí el río porque fue de noche que yo lo vi que estaba con mi esposo arriba del salto de Tequendama y yo no sabía que ahí estaba el río y el olor era nauseabundo y me puse a llorar cuando mi esposo me dijo que era el río Bogotá. Nunca me imaginé que Dios me fuera a dar ese caso. Entonces, ¿qué hice yo cuando a mí me presentaron el problema del río que tenía desde el año 91 le había llegado a un juez civil del circuito y entonces me dijeron que una planta de tratamiento en el embalse del Muña para descontaminar el embalse antes de trasvasar las aguas contaminadas del río al embalse por lo que estaba sufriendo el municipio de Cibaté y ahí estuvo y ahí estuvo Dios porque yo no tenía ni idea de lo que era este territorio yo no tenía ni idea de lo que era el medio ambiente pero Dios me iluminó y le dije a la CAR sin saber nada yo dije pues que esto no se soluciona con una planta de tratamiento esto se soluciona descontaminando el río entonces le dije a la CAR deme todo el nombre de los municipios que son aferentes del río que están en la cuenca y la CAR me entregó los nombres de los municipios y cuando mis compañeros tenían otras cuatro acciones populares por la parte de la cuenca alta y la cuenca baja y otras cosas más las quebradas me dijeron Nelly a usted le importaría asumir estos procesos y yo le dije no tráigamelo le empecé a agarrar tanto amor que le dije tráigamelo entonces acumulé todos los procesos y después hice un año de mesas de trabajo un pacto de cumplimiento no dura sino media hora con muchos magistrados porque llegan los magistrados o los jueces y le dicen a las partes usted trae propuesta de pacto de cumplimiento no, no traigo porque quien va a llevar a si no traigo listo terminada la audiencia y yo el primer día que me preparé para la audiencia del río duré semanas enteras leyendo las contestaciones de la demanda y armando todo en powerpoint nunca en la vida un magistrado o un juez había hecho esa clase de audiencia la hice en el teatro del tribunal y empecé con todas las respuestas que me daban todos los demandados y todo el mundo se limpiaba y se sacaba que no tenía responsabilidades que porque no contaminaban magistrada y 14 años después de ese histórico fallo ¿qué ha pasado? para que lo enlace de una vez que lo cumplí que pena con ustedes que me dijeron que corto no, pero es que esta parte es muy importante saber si se está cumpliendo o no con todas esas decisiones les dije en ese momento a ellos mire yo no me importa a mi no me importa si voy a perder el trabajo o no lo voy a perder el que me quiera dar me da lo que pueda dar y el que no me quiera dar no me da abramos esto a una mesa de trabajo eso no estaba previsto en la ley y abrí a mesas de trabajo durante casi un año donde trabajamos todos los viernes y los martes hasta las 9 de la noche y conociendo todos los temas del río para poder armar la sentencia que como le cuento fueron 4 meses 17 horas diarias sin descansar sábado y domingo ni festivo salió un 25 de agosto entonces lo que me pregunta Erika ha avanzado muchísimo muchísimo ya los alcaldes respetan ya saben que tenemos los ojos puestos sobre cada cosa lo que pasa es que la plata antes no existía y ahora entonces se trata de conseguir la plata para hacer tantas cosas que hay que hacer en este país a veces se piensa que lo social es más importante que estas cosas yo creo que el país hay que gobernarlo mucho mejor lo que le decía hace rato hay que gobernarlo con todos cuando usted me preguntaba sobre los políticos yo pienso que acá hay que llamarlos a todos como hemos trabajado en el río y llamarlos a la conciliación y a que todos estén ahí uno no se tiene por qué incomodar que porque el que no me dice que sí a lo que yo digo entonces yo váyase yo soy una persona que construyo con todos bueno pues ahí está edica las explicaciones de la magistrada Nelly Villamizar a mí me queda una inquietud cortita magistrada si el caso efectivamente es llevado ante el consejo de estado o demandado ante el consejo de estado este auto que usted ha tomado se suspende todo el proceso es decir no se podría adelantar nada no porque precisamente yo fui muy cuidadosa que es lo que yo dije en la sentencia que esto no es un litisconsorte necesario que es el litisconsorte necesario cuando nosotros los tres somos titulares de una sola relación jurídico-procesal ahí vamos los tres amarrados por siempre este es un tema de litisconsortes facultativos cada municipio cada demandado tiene un proceso diferente solo que están acumulados entonces de las órdenes 76 que dio el consejo de estado hay un cuaderno para cada cosa y para cada demandado cada cosa a medida que va sucediendo se va mandando al consejo de estado dependiendo de si apelan o no apelan el año pasado me apelaron el tema de Anapoima cuando ordenó que la empresa Acueducto y Bogotá le lleve la tubería a la mesa y a Anapoima porque no tienen agua y apelaron y el consejo de estado dijo que no era apelable pero pues yo voy a conceder en lo que más pueda o sea mi interés es que el consejo de estado conozca esto porque pues esto es importante en otras palabras si el tema es demandado ante el consejo de estado el realinderamiento de la banda solamente eso solamente eso pero el distrito hay una medida cautelar que es en el efecto las medidas cautelares van en el efecto evolutivo no van en el suspensivo entonces el distrito tiene que ir adelantando porque además ese es el objetivo de la sentencia recuperar y restaurar entonces el distrito tiene que con la CAR tienen que restaurar porque como así que eso se va a permanecer con el achaque de que están en el consejo de estado o sea lo que lo que usted dijo en este auto es de cumplimiento para que la verjamen por fin se haga algo más allá que el tema es conocido por el consejo de estado más allá de las viviendas es un tema de cumplimiento de restauración de un sistema estratégico de un área de importancia estratégica para el abastecimiento del agua ahora ahí hay una cosa es que así la CAR sustraiga y recategorice eso no significa que el distrito pueda construir todas las viviendas que quiera no porque la licencia las concede es la misma el mismo distrito y una licencia no se puede conceder si se están afectando determinantes ambientales entonces el tema de construcción es un tema que viene y de urbanización es un tema posterior bueno pues magistrada muchas gracias por estar esta noche aquí en Opina Bogotá explicando los alcances de su auto y vamos a estar muy atentos a ese tema frente a su condición que la vemos un poco afectada pero pues lo que va a necesitar es voz para poder socializar socializar ese auto con muchos sectores no si no me meto corticoides no pudiera estar acá por lo que se viene encima que sin lugar a dudas va a generar muchas acciones de grupos ambientalistas y ahí está también la posición de la CAR la posición del distrito en torno a esta propuesta de la Tomás Van der Jal así es magistrada buenas noches muchas gracias Erika a ustedes por este tiempo tan importante para explicarle a la ciudad que nosotros no vamos a dañar nada bueno muy bien muchas gracias magistrada Erika como siempre muchas gracias se nos acabó como siempre inteligente supremamente inteligente bueno magistrada muchas gracias a todos ustedes muchas gracias por estar con nosotros aquí en Opina Bogotá y los esperamos mañana 8 y 30 de la noche para analizar otro tema de interés para Bogotá y el país muy buenas noches gracias